mi taller queda más o menos por una zona industrial por la avenida venezuela y ahí hay un sitio que a mí me encanta es como si yo estuviera en la meca del metal o en carrara de italia donde están las grandes mármoles las grandes piedras pero en vez de haber piedras hay metal pero de forma como si gigantesca y ese es un sitio que queda en cárcamos la historia de esta escultura parte tal vez un poco de tal vez de mi hijo o ideal de un niño de llegar o tal vez con una escultura o con una atalaya al cielo yo tengo más o menos 15 y ahora monumentales en china en eeuu también en varias ciudades de entre beguín shanghai manchán si chuan cumning primero ir a hacer dibujos dice como 50 o 100 dibujos y el dibujo primeramente fue lo primero que saltó a la luz para que se iluminen mis ideas la nueva columna sin fin es como decirle una nueva versión de lo que es era la escultura la columna que hizo en madera francuzzi y después la hizo en bronce es una versión hecha en estructuras metálicas tubos chatarra y planchas de metal de un grosor bien bastante especial gruesos y tubos no y engranajes no yo siempre busco elementos un poquito fuertes de forma geométrica que también las construyó en base a mis dibujos que hago es como hacer una máquina enorme yo quería hacer la escultura y no encontrar un taller grande como para hacerlo y había talleres que que me cobraban demasiado dinero como decirle 1500 dólares por 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 alquilarme un taller y entonces yo tenía que entregarla para la muestra del mac entonces mi taller no daba como para para como decirte hacer una escultura así entonces yo me compré una carreta esas hidráulicas y un y como si te un un burrito eso de madera no y entonces yo empecé a hacer la escultura y en la calle agarré una soldadora que tengo chiquita y empecé a soldar en la calle y así así y así en forma facilitada cada parte de la escultura mi escultura también se puede decir que es bastante tridimensional porque uno la ve en la parada que más o menos mide de 10 metros uno la ve de un ángulo de otro ángulo y no es simétrica si no es asimétrica y es es que uno la tiene que recorrer por todos los ángulos como una máquina del tiempo que va subiendo desde arriba hasta llegar a la punta y co sin fin ese es la vuelta de mi cultura entonces fui buscando cada cosa por cada cosita un trabajo medio como de chino primero primero la base que ya está después se va a poner colocando cada bloque y encima en cada bloco se ve empernando y entre cada bloque también se le ponen común como un jeve para que es impermeabilice cuando llueva todo todas las cosas las tengo bien calculadas yo hago mis esculturas bastante con metal bastante grueso para también para que tremenda obra tampoco no sé no 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 se caiga se parta no le caiga pero los aguas y bien recién escogí ese sitio que es medio íntimo porque yo considero que ahí le faltaba una escultura sinceramente no a veces yo me he perdido podemos en nueva york o me he perdido en en china que tú te volteas así y para y encima gigante y roja así es como decirte es una cosa como no sé no te lo podía explicar es una cosa de una sensación muy poética no sé es espectacular es como si yo tuviera una escultura en en la quinta avenida